La fiesta del santo Hermanos, hoy es 19 de marzo, la fiesta del santo que nosotros en el Carmelo amamos con el alma, gracias a la herencia que nos dejó Santa Teresa de Jesús, San José. San José, esposo de la Virgen María, San José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Una fiesta que no tiene límites, el hombre humilde por excelencia, el hombre que es un maestro según Santa Teresa de oración, que nosotros sabemos que es un maestro de humildad. El José que fue el que le enseñó los primeros pasos a Jesús, el José que fue aquel de quien Jesús mismo aprendió el arte del bien comer, de cómo sonreír, de cómo decir buenos días. Él y su mamá, bendito santo. Bendito santo que para Teresa será el santo gran, milagroso, que le hará todos los favores que ella le pedía. Tenía una imagen de él que lo llamaba San José Parlero, una imagen que lo llamaba Parlero porque hablaba ella con él todo el día, más bien la parlera era otra, y ella hablaba con él y le preguntaba, ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres que yo no haga? ¿qué quieres que yo haga para seguir a tu hijo, a tu hijo adoptivo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Y el mismo que la acompañó en cada fundación, llevando una imagen preciosa de San José, porque San José debía estar cuidando una puerta y María Santísima la otra, y cada monasterio debía estar con nuestro Señor en medio. Bueno, vamos con el Evangelio de hoy. Es San Mateo 1, 16, 18, 21 y 24a. Dice así, Cuando José despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Oh Dios fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas, y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda, por nuestro Señor. Para hablarles de San José, me voy a tomar la libertad de contarles la experiencia de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús tenía 27 años y estaba profundamente enferma. Estaba a punto de morir. Es más, la dieron por muerta en un momento. Llegó una parálisis sobre su cuerpo y estuvo varios años en cama. Finalmente, ella le pidió a San José que la curara. Y miren lo que ella misma declara. La curación que le hizo San José, dice ella. Tomé por abogado y Señor al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones. Y tomé por abogado a San José y él hizo, como quien es, que pudiese levantarme, recuerden que estaba tuyida, y andar y no estar más tuyida. Es el libro de la vida, en el capítulo 6. Partiendo de ahí, Teresa de Jesús va a seguir hablando sobre su querido San José. Y va a decir, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Una declaración de Teresa. Otra cosa, es cosa que espanta, dice ella, las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Dice también, a otros, parece, les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo, dice Teresa, tengo experiencia que socorre en todas. Más escritos de Teresa. Quería yo persuadir a todos, fuesen muy devotos, de este glorioso santo. Por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios, no he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se encomientan. Teresa de Jesús, que nos habla del buen San José. Que nos hagamos devotos de él. Muy temprano desde mi ventana, saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto, como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy, al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Y sigamos preguntándole a Santa Teresa, que nos cuente su experiencia. Y dice ella, Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Teresa fue discreta en sus devociones populares. Esta afirmación hay que tomarla observando el conjunto de la cristiandad de aquellos tiempos. Pero Teresa está convencida que mejor abogado no podemos tener. Observen el evangelio de hoy, la obediencia, recuerden que Jesús llegó al extremo de la obediencia y por obediente hasta el extremo, según la carta a los hebreos, llegando al extremo en la obediencia se convirtió en causa de salvación para la universal humanidad, Jesús. Pues bien, ¿quién fue obediente? El papá adoptivo de nuestro Señor, José. José en un principio no entendía cómo su mujer estaba encinta. Esto tal vez produjo dolor en su corazón y sin embargo, cuando el ángel le avisa, ese hijo es del Espíritu Santo, él asume esa verdad como verdad pura. Y ahora, el mismo ángel le dice, llévate a tu mujer, quieren atentar contra tu hijo, salgan, huyan. Y José sin pensarlo dos veces, totalmente obediente, le dice sí a Dios. Dice aquí Isabel Ramos, qué bonito, que su boca sea de ángel. Hermosa forma de llegar al corazón de cada uno. Gracias, quisiera un día poder decir, ya no vivo yo, sino mi Señor reina en mí. Así es Isabel, que así sea. Oraremos por eso y que todos también vivamos lo mismo. Mis hermanos, hoy estamos celebrando una fiesta demasiado grande. Yo ya tomé la costumbre que siempre que tengo una misa a celebrar, si no hay una fiesta en el día, sino que es un día ordinario, siempre celebro la misa, la misa de San José. Ya se me volvió una costumbre, y la gente se acostumbró cuando celebramos la misa aquí en la parroquia, que si es un día ferial, un día común, un día que no hay santo en el calendario romano, pues yo celebro a San José. Yo puedo dar testimonio que lo que dice Teresa en ese texto, que les leí ahorita, es absolutamente cierto. Yo puedo dar testimonio de que, mientras más hago de San José mi amigo de camino, más Él me ayuda a ser un buen cristiano, más Él me ayuda, va conmigo de la mano como un bastón, me ayuda a no tirar todo por la borda, y a seguirlo a su Hijo, Jesucristo. Que Dios nos bendiga, Señor. Que Tú nos bendigas, Dios Todopoderoso. Y que nos regales este buen abogado, San José. Que este buen abogado, San José, por la intercesión de los santos, por la comunión de los santos, siga ayudándonos a ser como Él, humildes, obedientes y llenos de amor. ¿Cuánto amor le habrá dado al niño Jesús? ¿Cuánto amor se destilaría en ese momento en Nazaret, con la Virgen y José y Jesús? Que así sea nuestro corazón, como Nazaret, donde reine Jesús, con María y José. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.